Yo de matrimonios no sé mucho, pero tengo la suerte de estar enamorada, y al fin y al cabo se trata de eso, del amor. Creo firmemente que no quieres a una persona solo por lo que es, sino por lo que tú eres cuando estás con esa persona. Así que un propósito, deciros solo aquello que queréis que el otro recuerde si fuera lo último que oye. Un cumpleaños, una mirada, una casualidad y un reencuentro. Recuerdos, risas y un hasta pronto. Una cita, un batido, un dolor de estómago. Quieren cerrar el bar. Más risas, nervios y un beso, un principio. También quiero honrarles por perseverar el tiempo, por retomar la llama prendida en los pasillos del Instituto, cuando cruzaron sus primeras miradas. También hay que reconocer que el tiempo los llevó lejos, las casualidades les reunieron y ahora son ellos los que nos reúnen aquí para disfrutar de su felicidad. ¡Gracias! 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 Una mano de pintura, una mesa, una cama y un hogar. Una mudanza y más cambios. Navidades, familias, regalos y un anillo. Un futuro, una boda, un vestido, unos zapatos, un traje, el ramo, detalles, invitaciones y el momento. ¡Gracias! ¡Feliz primer día del resto de vuestra vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a retirar una cosa que he dicho al principio No fue una casualidad Fue el destino, las estrellas, Dios, llamarlo como queráis Pero estáis hechos el uno para el otro Aprovechadlo Aprovechad lo que tenéis Porque en esta vida, pase lo que pase No hay nada, nada mejor Que amar y ser amar Felicidades